Si no colgás tu cartón del arbolito, no esperés nada de Papá Noel. Porque los mejores regalos vienen con el Super Extraordinario. Premio a línea en todas, 10.000 pesos. Con Super Bingo, Bola 40, un Suzuki Fan en todas. Y con cero aciertos, igual ganás 10.000 pesos. En 10 rondas, sorteamos más de 2.200.000 pesos en juego. Así que anda a buscarlo ya mismo y el domingo 20, convertite en el dueño del millón del navideño. Tele Bingo Chubutense, divertite, ayudá y ganá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!